en el vídeo pasado pues llegamos súper temprano eran como las seis y media de la mañana más o menos ahora decidimos llegar más tarde porque ya vimos que llegar temprano en realidad el movimiento empieza a las siete y media ocho estamos entrando ya a esta calle no sé cómo se llama te les digo el nombre exacto de esta calle pero todo el barrio la reconoce como el gato negro la verdad no sé por qué le llamen así pero esta calle se especializa en vender tenis espero que estén teniendo un excelente día y si necesitas seguro que después de ver este vídeo lo tendrás el día de hoy amigos nos encontramos nuevamente en el tianguis estamos en el tianguis de la san felipe porque la vez pasada que venimos grabamos un vídeo de vendiendo sneakers puse me puesto de sneakers en el tianguis y les pregunté si querían una segunda parte todos dijeron que sí ármate la segunda parte y aquí estamos el día de hoy me van a atropellar porque estoy grabando en la calle todos me dijeron que sí así que vamos a armar la segunda parte pero en esta ocasión decidimos colocarnos en el gato negro el gato negro es este pasillo que es muy conocido porque venden ropa y tenis el día de hoy nos acompaña barra que ya tiene su canal de youtube vayan a seguirlo para que pasen un buen rato les aseguro que igual tendrán un excelente día después de ver un vídeo de él y nos acompaña el alán el día de hoy traemos un poquito tenis la neta porque la vez pasada fue un éxito y todos se vendieron así que pues también decimos por qué no vamos a vender más tenis y aquí les dejo en gigante el instagram de la página que en la cual estamos vendiendo van a seguir la página pronto haremos un giveaway así que estén pendientes en la página van a seguirla vayan a comentar las fotos vengo de parte de luís y así que les dejo en gigante la página para que van a seguirlo ahí mandan mensaje y les contestamos nos acompaña mi carnal de recorriendo habitaciones que también tiene un canal de youtube aquí se los dejo si quieren llevar a su novia o su novia a un buen hotel chequen el canal él hace vídeos de hoteles él es experto en eso así que mis bravos pues ya no se borró más si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no olvides suscribirte dejar tu like y seguirme en mis redes sociales te las dejo aquí en la parte de abajo y comenzamos con este vídeo estamos en la calle de morelos conocida como el gato negro amigo ya conseguimos un lugar mucha gente de las dos cosas si gustan les dejamos la dirección en la descripción de este vídeo amigos vamos por nuestro lugar a ver cuánto vendemos hoy igual nos jubilamos ya nos dieron un lugar amigos vamos a poner nuestra lona nos dieron dos metros de espacio más que suficiente la neta no traemos muchas cosas traemos de un poquito nos dijeron que es como por aquí no y hasta ahí podemos invadir ahí está tenemos lista nuestra lona güey no la pices porque la tenemos que regresar que ya es tarde bueno es temprano pero tuvimos de haber llegado más temprano son las 9 de la mañana pero creo que estamos a buena hora así que vamos a ponernos es todo lo que traemos que los pares anteriormente se vendieron pero vamos a tener más padres y si quieren que vayamos otro tenis dejen en la caja de los comentarios donde quieren que vayamos así que pues vamos a estar listos nosotros esta vez es una sección del canal vendiendo en y podemos vender tenis podemos vender ropa y podemos vender otra cosa que la vez pasada fue una mala idea sacar los dos pares de tenis la caja y vámonos esto es así estas son las gc slides a mereces son de unos don esto es tan barato también tenemos ropa güey mira así de chido día de hoy estamos con muchos compas que hacen lo mismo así que si quieren venir a comprarles pues también lanzense no hay pedo ok también tenemos ropita de night y esta completamente nueva cuánto cuesta esta güey no sé güey cuánto la damos no sé güey la pregunta es la del puesto de allá tenemos la competencia en frente venden la misma güey vamos a preguntarle en cuánto la tienen para dar la máscara aquí tenemos más cosas imagínate lo que es cuánto cuesta esta 200 varos 200 varos güey está barata no está barata 200 varos está chida y tenemos más cosas todavía no terminamos de ponerlos a ver aquí está la competencia cuánto cuesta esa verde para yo dar la máscara no está el veto dónde está el veto para que nos dé el precio de su ciudadera cuánto cuesta esta carnal 850 850 850 la señal de prensa yo la tengo en los distintos pero nada más tengo una güey es amarilla está chida güey yo nada más tengo una ellos tienen variedad vean tienen esta es esta perra güey qué talla es es mediana mira mediana esta me gustó esta qué talla es esta es grande yo creo que esta sí me queda son originales es un poco chacalona aquí viene el precio ¿ya viste? 1500 varos 2100, 1900, 1900 la da él pues mira a este carnal le pueden comprar algo que quieras decir a la cámara mandar un saludo a algún familia un saludo a todo a todo el día 8 y aquí a la banda al amigo George que está aquí presente mira el amigo George ¿cómo estás George? chingón bro chingón ¿qué vendes tú güey? puro pirata original puro pirata original a huevo era adidas adidas el boss el Hugo Boss si vienen de mi parte ¿cuánto güey? ¿quién eres güey? ¿quién eres güey? Luis G Luis G les damos precio si vienen de mi parte les va a dar un precio ah no es cierto no es cierto es broma es broma pero si vengan a comprarle ah bueno aquí los esperamos ahí está mi amigo Jerry el Furby finísimas personas ¿quién es el Furby? ¿cómo estás Furby? el Fobre ¿qué es lo más especial que traes el día de hoy güey? todo se va barato todo se va barato a ver ¿cuánto es este güey? 750 750 ahí está queden un par de tenis amigos 700 los Jordan de 800 si existen hasta más barato ¿eh? ¿cómo ven? ahí con el buen Furby mira hace rato pasó un chavo a venderlos agua le compramos dos y la ventaja de estar en el tenis es que si pasan temprano compras algo y te dicen al rato pasamos a cobrarte en lo que vendes en lo que te persinas carnal también tenemos fones robados por si quieren y estrellados pero baratos pero baratos no es cierto solo tenemos ropa banda no apoyen la delincuencia está bien puteado ven ven estas de la grasa bueno si carnal estas no al final todo OG a ver donde a donde pásale pa acá pásale pa acá para mi puesto hermanito aquí si tengo lo OG lo original rolich por ejemplo las slides cuánto estas te las voy a dar a torcer tú unas nalgadas unas nalgadas ¿cuánto por esas que traes ahí negros güey? ah estas no están a la venta estas están a la venta carnal no carnal la bocina tampoco para que no me pregunten también tengo carteras para que está cara pero barata o sea ¿cómo? ajá vale si es que es de la suerte ¿no? ajá esta trae dinero es mágica siempre que te pones dinero desaparece te la doy cara por lo menos ¿cuánto es la cartera? ¿cuánto es la carterita carnal? toda la cartera carnal yo te estoy comprando aquí güey no mames ok tenemos a nuestro primer cliente son originales carnal chécalas en compromiso 3k a la voz júbila y están baratas porque para que las ganas en 4 mil o así ahí nada más traje una no la cagué no son para mí pero si nos puedes acompañar güey no 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 bueno si para que se las mide mi patrón pues vamos vamos a que se las mida ya se las está midiendo ¿cómo ves? ¿qué tal te sientes? están mamonas güey están chidas están chidas si empezamos a nuestra primera venta este canal se lleva las slides aquí está nuestro dinero así que ya nos presionamos el día de hoy nos podemos ir mándame un saludo acá también para acompañarnos órale órale güey chido gracias por tu compra la primera compra del día jajaja acabamos de realizar nuestra primera venta del día vendimos las Yeezy Slides se fueron baratos la verdad eh nos dimos como quien dice la persinada ¿no? es así ¿no? ajá es de ley es de ley tenemos nuestra persinada y hicimos nuestra primera venta ahora vamos por la segunda la primera vez que vendimos solo vendimos un par en esta segunda ocasión estamos creo que estamos en un buen lugar estamos en una zona donde vienen puros tenis y ropa así que la gente que pasa aquí pues ya sabe a lo que viene viene a comprar tenis o viene a comprar ropa o viene a comer así que vamos a nuestro puesto a hacer la vendimia del día salimos un rato a dar la vuelta y encontramos este puesto con este canal les necesitamos a Pedro que vende tenis a ver pásale pásale ¿cuál es? esto es ¿cuánto güey? este es 4.50 4.50 para la princesita claro que sí de los 8.50 originales originales ¿cuánto encuentras el par? sí, de otro par el otro par ahorita sale el par ahorita sale el par ah mira aquí está carnal aquí está el otro par es este faltan otros dos güey ok ya encontramos nuestros pares aquí están vamos a echarnos en la bolsa ¿cuántos hay en la? sí ¿cuántos más? ¿cuántos más? 650 no te vas a equivocar porque lo vamos a tener que pagar nosotros güey aquí está 50 de cambio papá ya vamos a devolver el cambio regresó a nuestra primera venta claro que sí también en otros puestos ¿quieren contratar? más síganme en Instagram si me quieren contratar ya llegó la hora del desayuno amigos y acaba el señor de los tacos así que el día de hoy vamos a desayunar tacos de canasta la orden está 9 tacos por 20 baros es tortilla pequeña eso me recuerda a los tacos de afezo si no han visto ese video se los dejamos aquí en la parte de arriba son las 12.33 de la tarde y acabamos de vender otro par vendimos este acid watch y este otro solo que esa venta se hizo por internet no la vendimos aquí en el tianguis hicimos la venta por internet pero pues igual es lo mismo se vale nada más faltaría entregarlos pero pues ya vendimos dos pares llevamos tres pares de vendidos en el día si nos ven en la calle pueden preguntarnos acerca de nosotros así como este carnal preguntó ¿dónde está tu puesto? andamos un poco retirados pero lo voy a llevar tres doscientos amigo ¿quién es tu gorra? la gorra ¿cuánto? la gorra ya se vendió ah ya se vendió no esa no amigo ya la apartaron ¿cuánto por la Nectar acá? dame de tres es original vela prúbatela prúbatela si las en compromiso no hay falla no dame dos y medio con una compra se lleva la foto la foto del influencer de la tendencia el sticker head el sticker life lo que sea fuego, grasa como le quiera llamar ¿de acuerdo? barato ¿cuánto? barato todo está bien barato yo no estaba aquí presente pero ya se vendió un par de tenis se vendieron los M4 One pequeños de su novia que porque ya valió madre la relación 750 pesotes se acaba de ganar mi carnal ya llevamos cuatro pares vendidos y todavía es temprano igual podemos vender uno más o dos más pregunten jefe pregunten pero si están interesados en algún par de tenis aquí les dejo el instagram de la página para que vayan a seguirlo y ahí pues pregunten pueden pedir lo que quieran pueden preguntar mandar mensajes les vamos a contestar a todos este carnal se va a llevar esta playera 250 pesos se la estamos dejando barata la verdad por ser suscriptor yo no estoy bien yo digo si quieres estoy tratando de convencer al cliente no sé cómo se hace eso siempre fui un mal vendedor lo veo convencido lo veo feliz te lo llevas y la foto en tu primer compra una foto con el youtuber me toca entregar el producto de la bolsa de tenis echalo aquí y se lo lleva se llevó la playera este carnal ahora viene la mejor parte del día lo sigue el cobro va 250 salimos a dar el rol con este carnal ¿cómo te llamas hermano? tienen un puesto bastante surtido la verdad y estos tenisitos ¿cómo ves Max? son más pequeños que tu mano ¿no? pon tu mano ay tengo pelos mira la mano está bien chiquito 750 o cuando tengamos un hijo ojalá y nunca pase o para la micro o para la micro ándale para la micro está bien pero mira yo lo que vi que trae este carnal me llamó la atención es este gorrito jordan como agarró la moda de los gorros me lo vamos a llevar fresco fresco y se ve chido y es jordi y también vende playeras y demás cosas tenis allá de ese lado para que vean que no nada más promocionamos nuestro puesto si quieren venir con esto ¿verdad? pues vengan a comprarlo ok llegamos al final del día amigos y esto es lo que nos sobró lo que menos pensé que se fuera a vender se vendió entonces la verdad es que pues ya vamos a recoger esto es lo que nos sobró vámonos ya es tarde creo que hicimos una buena venta el día de hoy así que ya nos vamos a retirar ya es algo tarde son las 4.45 de la tarde amigos y ya vamos a pasar a retirarnos así que pues vamos a levantar nuestro puesto mis hermanos hasta aquí dejaremos el video del día de hoy vendimos solamente 3 pares de tenis nos faltó por entregar estos están vendidos por internet les dejamos la página aquí en gigante para que vayan a seguirnos sigan la página ahí si les interesa algo manden mensaje comenten las fotos dejen su like y nosotros le contestamos hasta aquí dejaremos el video del día de hoy espero que les haya gustado muchas gracias por llegar hasta esta parte del video si te gustó deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y sígueme en mis redes sociales te los dejamos aquí en la parte de abajo muchas gracias albarra por acompañarnos el día de hoy fue interesante el día fue un día interesante y el alan que vendió el alan si vendió buenas cosas nos vemos la próxima yo soy Luis Jim yo soy barra con papá Dios así que vay